Ya son las once de la mañana y seis minutos, continuamos transmitiendo para todos ustedes desde Bogotá, desde el Centro Internacional Capital de Colombia, ¿no? Sí, señor. Claro, Bogotá, Bogotá, hombre. Ahorita vamos a hablar de la capital musical de Colombia. Sí, sí. No, muy bien. Hemos tenido una mañana muy movida, pero pues esperamos haber llevado para todos ustedes un viernes distinto, un viernes diferente, siempre con la intención de ser su mejor compañía en el sitio de trabajo. Óigame, Felipe, feliz de tenerlo hoy aquí. Ese milagro que se ha sentado acá. Don Felipe. Es como soy tan flaco, paso y no me vento. Tiene que pasar varias veces para poderlo ver. Exacto. Oiga, mañana movida hoy aquí en 24 horas. Sí, me doy cuenta. Bastantes invitados. ¿Qué tal es? Muy rico, delicioso, para eso es la radio. Para eso es la radio, claro. Una mañana de solo música, ¿no? Una mañana de solo música. La radio tiene esa posibilidad y esa particularidad de que uno puede cambiar rapidito de tema. La televisión es más complicada, más difícil. Un poquito más acartonada, claro, claro, sí. Aquí uno hace locuras. No, y no solamente eso, sino que... ¿Hace qué? Locuras. Oiga, no solamente eso, sino que además... No lo cagas de locuras. Oiga, Felipe, nada que ver con la radio que hacíamos hace unos años, ¿no? Esto nos permite llegar a... No, pues imagínate. Esto nos permite traspasar fronteras. Imagínense cuando uno andaba con una grabadora de esas jugueras, así de grandes, ¿no? Y de carrete para grabar y el personaje... Sí, claro. Es que traigo la portátil. Estilo cortador de caña en el valle, uno con un radio grandote y cortando caña y escuche música. Un cortacañero. Cortacañero, sí. Está que se va para su tierra, ¿no? No, 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 no. Oiga, cada rato. Cada rato. Cada rato ya. Cuando quiero y cuando puedo. Si no, y paso por Ibagué. Mantiene las maletas en la puerta del apartamento. Y es que, como dice un amigo, le dice, esto lo imenso es que me notan. Bueno, y vamos a continuar con esta mañana movida a través de 24 horas. En esta oportunidad nos acompaña Germán Eduardo Sabogal. Él es un músico, compositor, productor, intérprete y pedagogo. Él es músico del Conservatorio del Tolima. Bajo la batuta de maestros europeos, italianos, alemanes, franceses, húngaros, polacos e ingleses, americanos y latinos, entre otros, ha enriquecido así su bagaje. Sí, Javier, como dicen en el Tolima, más preparado que una lechona. Más preparado que una lechona, pero déjeme leer el libreto. No, no, es que lo frena uno. Ha enriquecido su bagaje de instrumentalista, compositor y arreglista. Ingresó a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia en el año de 1985 como violinista y después como alumno de la Orquesta Filarmónica. Desde el año de 1980 ha comenzado su labor como pedagogo en la ciudad de Bagué. Igualmente, en la composición, desempeñándose principalmente como director de coros, grupos instrumentales y tunas. Y lo hemos invitado porque él tiene un tema muy importante que es relacionado con la musicoterapia y con la psicoacústica. Bienvenido, Germán, a los micrófonos de 24 horas. Bueno, a ustedes muchas gracias, buenos días a toda la población que nos está escuchando por allá, al otro lado en una cajita de música y que por vibraciones y por las ondas gercianas nos escuchan. Muchas gracias. Y verdad que este proyecto sí lo comencé hace 14 años y de músico 42. Y sí, tolimense y estamos logrando como romper con los paradigmas de todos estos conceptos de lo que es la música comercial, porque esta no es música comercial, sino hago música con otro estilo y se dice que son prensajes especiales. Pero es un servicio a la sociedad y a la comunidad. Sí, más como para mejorar calidad de vida en el ser humano. Pero antes no se veía así, simplemente era con un motivo más de altruista, música para el despecho, porque toda la música, todo lo que emita sonido, pues tiene que ver con estimulación. Y aquí es donde aparece este proyecto y lo llamo música para ver, para escuchar. Y comienzo a trabajar, preciso, hace, en el 2013 hice una especialización en acústica y psicoacústica con la Universidad Argentina, ahí es cuando comienzo y digo yo, pero yo tengo un proyecto muy ambicioso que puede servir, pero sale a raíz de que una hija que vive en Australia me dice, papi, ¿por qué siempre que usted toca el violín, canta y sobre todo para enfermos terminales que me tocaba, no? Igual, entonces lloran y le dije, no, pues es un estímulo. Y cómo lo podemos captar y canalizar. Entonces digo yo, música para ver, formas para escuchar y comienzo a generar todo lo que es un proyecto de vida, ¿no? Claro. Estamos viendo aquí que nos ha traído usted muy amablemente, Germán, pues todo lo que es una instituciones para personas especiales. Bueno, aquí vemos todo un gran trabajo realizado. ¿Por qué se llega a trabajar el tema de la musicoterapia? Es que la musicoterapia, a mí me preguntaron cuándo fue y qué es ser musicoterapeuta. Yo dije, pues hay que ser un excelente músico, porque realmente aquí no solamente tiene que ver la música, el sonido, aquí tiene que haber psicología, la parte psicológica clínica, tiene que ver los cuadros mentales, la parte no pedagógica, sino psicopedagógica, la parte psicoterapeuta, que todo esto, y lo puede uno indexar. Entonces, ¿qué es lo que no llega a los hemisferios? Las palabras normales, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que no llega a los umbrales? El sonido. Entonces lo que hace uno es repotenciar el sonido. Germán, pero de acuerdo con la dificultad que tenga el niño, ¿es que usted enfoca la música? ¿O le gusta de toda la música a ellos? Claro, porque igual cuando hicieron el efecto Mozart, que lleva 300 años en boga, porque sigue todavía como actual en las orquestas, entonces dijeron, oiga, pero esto podemos llevarlo a remembranzas, a recuerdos. Entonces yo dije, ¿por qué no trabajamos con el sistema central nervioso? Que al devolver el cassette, seguramente yo le toco a un señor de 80 años… Una fibra. Sí, le toco la fibra y puedo llegar a la gata golosa y él se estimula y se pone contento. O cuando voy a un sitio geriátrico, o cuando voy a un ancianato, qué sé yo, y comienzo por medio de eso y me ubico en ese… cuando ellos eran niños, por lo menos la parte de cuadraplegia o para una discapacidad puedes llamarse PC, que es parálisis cerebral, que es lo que ahora estoy trabajando en este momento con niños síndrome de Down, autismo, tengo tres niños de PC, autistas, y entonces por medio del sonido, por medio del ritmo y todo esto que es como un chip que llevamos desde el mismo nacimiento, seguramente nos estimulamos y eso es el secreto del sonido, ¿no? Sí. Sí, el sonido. ¿Cuáles han sido esas experiencias que ha tenido? ¿Cuáles son esos momentos que lo ha tocado cuando usted ha estado con algunas de estas personas que tienen algún problema, una discapacidad, alguna enfermedad? Uy, yo comienzo con los… una vez me sucedió con un enfermo terminal, él resultó parándose y mi hija en eso tenía 11 años, ahora vive en Australia, de ahí fue que comencé yo y me decía, ¿y por qué papá siempre que tú tocas ese violín y entonces… Generas algo. Generas un estímulo y yo le dije, es que yo no toco con los dedos, toco con el alma, pero es que cuando… muy buena pregunta porque ahorita que tengo los niños con parálisis cerebral, que prácticamente pues su movimiento es… Limitado. Limitado. Solamente con los ojos, hay una información, la gesticulación de su boca… Hay una información. La gesticulación de su boca, la gesticulación de su boca, la gesticulación, la gesticulación y todo ese lenguaje que seguramente para nosotros es palabras, se traducen palabras, para mí se traducen sonidos. ¿Solo violín siempre? No, yo toco de todo, yo igual, yo lo hago con sonidos acústicos, como el violín, pero también utilizo mucho la electroacústica, utilizo en este momento todo lo que tiene que ver con sonidos orgánicos, que es el sonido del corazón, ¿cierto? Toser, por decir, un jadeo, un daleo, todo un concepto general. Sí, por la tos. Ahora, la parte de sonidos industriales, que tiene que ver con motores, aviones, trenes, pero también viene… Con eso se logra hacer buena música. Claro, porque es que nosotros volvemos a nuestro estado primario. Claro, por supuesto. El agua es biótico, venimos de un qué, concepto de líquido amniótico donde duramos nueve meses, nacemos y cuando yo llevo eso por ese proceso del sistema central nervioso, genero un estímulo y además puedo volver a esos recuerdos. Una lágrima para mí ya es un estímulo. Claro, por supuesto. Un enfermo terminal, por supuesto. ¿Cómo se lo da? Los talleres, no, espere un momentico, los talleres, lo interrumpo, porque ustedes… Están desde coche. Sí, están tomando el pelo. No, 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 ¿cómo será una música de Transmilenio? Uno mete uno… No, tenaz. No, pero esas… Empujadito. ¿Cómo será una canción de Transmilenio? ¿Cómo será una canción de Transmilenio? Ah, claro. No, eso es un caos, pues. Igual hice los sonidos y la música de los planetas, por ahí hay uno en YouTube que es Júpiter y Saturno. Eso es hermoso, pero cuando escucho la Tierra es una basura, pues dígalo así, es ruido negro. Claro. Eso es lo que es ruido. Mientras que aquí todavía… Pero debe generar algún tipo de sensación. Ah, claro, claro, porque es que… A ver, esta es una buena pregunta, cuando me dijeron, ¿y usted hace música para los desplazados? Pues yo le decía, es que todos somos desplazados, mientras que nos desplacemos de un sitio a otro somos desplazados, somos atemporales, ¿no? En tiempo y espacio. Y todo el tiempo vivimos así. Sí. Otras cosas perseguidas. Otras cosas perseguidas, pero él se acuerda de sus pájaros y de la finca y la naturaleza, seguramente va a traer recuerdos, ya sean tristes, otros… No, se va a traer todo. Claro, claro. Pues como nosotros sabemos de radio y de toda esta cosa del manejo de los computadores y todo eso, ¿dónde arman toda esta cantidad de temas? Ah, no, eso yo lo… ¿Y cómo? Es que eso yo lo trabajo ya de un estudio que tengo en mi casa, igual, porque igual también estudié ingeniería de sonido en la Universidad de San Juventus, en 2003 fui proponente allá, y aprendí cositas que también uno tiene que aprender a manejar, como la parte de los intervalos, todo lo que tiene que ver con tonalidades mayores, menores, aumentadas, disminuidas, que es lo que hace que un sonido, eso se llama sinestesia, se pueda oler, entonces ya no es las cualidades del sonido como la intensidad, duración, sino viene la física del sonido, que eso es lo que están… Bueno, ¿y cómo se huele el sonido? Ah, no, es que sonido igual… Mire, la mamá de los pollitos en todo el concepto del desarrollo del ser humano es el sonido, que ya se convierte en música, es la combinación de esos sonidos. O el evocar recuerdos, es lo que hace que traiga el olor y todo eso. Claro, eso es sinestesia, uno pasa por cualquier lado y dice, uy, huele a guiso, y dice, me acuerde de mi mamá, así uno la tenga viva o esté… Sí, sí, claro. Pero Germán, ¿lo llaman fundaciones, corporaciones relacionadas con este tema de las personas que lo desean? Es que esta fundación la creé a partir de todo un proyecto de más de 5.000 temáticas que tengo. Un día dije yo… ¿Qué hago con todo esto, no? Sí, no, y además que si vamos a trabajar en equinoterapia, que es para niños con síndrome de Down, Down significa bajo. Bajo, digamos nosotros los normales, entre comillas, nuestros dendritas oscilan entre 120 bits por minuto, ¿cierto? Mientras que el Down baja a 90, a 70, entonces, ¿qué pasa? Down es bajo. Entonces, se maneja con equinoterapia, caballos, porque es constante. A eso el galope del caballo, para que él por momentos maneje su calidad de vida y diga… Nivela los bits. Eso, de eso, los nivela, porque los sube, pero como eso no es constante y hasta el momento hay que siempre acudir al médico para que nos mande unas medicinas. Y nosotros, los que trabajamos ya en musicoterapia, pues tratamos de buscar y hacer herramientas, que es algo que yo decía, si un niño de estos que no tiene para comprarse un caballo de 120 millones… Que pasa mucho, además. Que pasa mucho, entonces, porque yo no hago la herramienta y la pongo ahí en YouTube y… Y la pueden utilizar cuando quieran. Claro, la pueden utilizar cuando quieran y está el galope del caballo. Claro. O sea, el relinchido, todo. Si yo quiero escuchar pájaros, si quiero escuchar el líquido aquí cuando hacen una ecografía, todo eso lo hago. Un día un gran amigo, que yo creo que ustedes lo conocen, Santiago Munevar Silva, me decía, oiga, ¿y cuándo va a ser algo de Viagra? Viagra auditivo y le dije… Entonces me puse a trabajar sobre todo lo que era la parte del punto G. Y el punto G, mire, que no es la nariz, ni la oreja, ni la mordida en un pezón, no. El punto G es simplemente ese sonido que evoca, que me acuerdo de mamá, que lo tenemos aquí en un chip. Son los jadeos, y sí, hice un que se llama estimulación neuronal, ojo, a flor de piel. Y ese lo hice, doce temas con doce orgasmos, sencillo, no hay que… ¿Y a quién le grabaste los orgasmos? No, eso los consigue uno. Ni decir que por aquí cerca. Por aquí en Santa Fe. No estamos haciendo publicidad, XX. No, no, ayer ya lo hicieron, por favor. Vamos a ir a un pequeño corte, ya son las once de la mañana y veintiún minutos. Hoy nos acompaña Germán Eduardo Sabogal con su proyecto Música para Ver, Formas para Escuchar. Estamos presentes con toda la información de Bogotá, Distrito Capital. Más noticias, más música, más personajes, más deportes, más actualidad. Solo aquí, en 24horas.com.co, tu mejor radio online. ¡Suscríbete al canal! 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 ninguna donde me hayan dicho, oiga, esto es un plagio, porque todas son muy originales. ¿Qué días se reúnen ustedes en la fundación, allí en las martes? Ah, allí con el programa de la alcaldía, con la fundación, no tanto sin el programa de la alcaldía, yo me reúno ahí en la carrera 27, con Quinta A, eso es el la JAC, que es la fundación, eso ahí del progreso, el progreso, segundo piso, eso, el progreso ahí, estoy de jueves de dos a cuatro, y mañana tengo de doce a cuatro, entonces se describen más o menos, hay cupos de veinticinco, pero mañana sábado tengo de cuarenta, pero igual trabajamos todos con la misma energía, entonces yo lo que hice fue aplicar unos horarios de doce a una de veinte flautistas, porque también dentro de las flautas son flautas dulces, de veinte mil pesos, pero la cuestión aquí es alimentarle ese espíritu al niño, a ese ser humano que mire, aquí yo creo que la cuestión de todo esto es cómo los hacemos incluyentes, y además cómo los hacemos sociales, y que no los sigan enjaulando, ni amarrando con cadenas, ni nada, que ellos también son útiles, porque nos pueden proporcionar mucho de su saber, yo aprendo más de ellos, que ellos no de mí. ¿Usted es el único con este tipo de trabajo en Colombia? No, creo que con la Fundación Integral de Musicoterapia y Psicoacústica seguramente sí, pero con el proyecto, yo creo que ya hay conmigo unos, podría decir que diez, bien contados en Colombia, pero creo que soy el pionero, ¿no? Y este tema que está sonando es para reducir y manejar el estrés, ¿no? Pues este, es que este, no tanto estrés, esto, es que el cerebro se manifiesta de muchas formas, yo escucho la música, es mi radio personal, la escucho de una forma diferente, pero aquí lo que hemos tratado es de masificar y que por medio de sonidos, de grillos, de ese grillo que me trae ese recuerdo de mi infancia, de cuando estaba solo, o que tenía temores, mis miedos, mis necesidades, trato de plasmarla ahí, y fuera de eso, pues lógico, es como un agradecimiento también a aquellos maestros que dedicaron un poco de su tiempo en mi educación y les estoy devolviendo, así estén en esa otra parte, en ese plano espiritual, porque ya han partido, ¿no? Ya toda la mayoría, hasta mi madre, pero a cada uno le he dado como su... Su lugar. Sí, su lugar, que es lo más importante. Escuchemos un poquito más de esta composición del maestro Germán Eduardo Sabogal. Escuchemos un poquito más de esta Gran Música. Escuchemos un poquito más de esta Escuchando esta canción de fondo, siempre a uno le genera, maestro, alguna sensación, ¿no? Ahí se tocan fibras profundas. El ser humano, cuando usted seguramente está trabajando con este tipo de trabajos, que no solamente deben estar orientados seguramente a la tristeza, sino también a la alegría. Ah, claro, no todo puede ser tristeza. Lo que pasa es que desafortunadamente en nuestro cerebro siempre uno se remite a lo negativo y no a lo que le ha producido realmente felicidad. Y el acordeón, cuando meto, ese es un concepto, es un acordeón más muset, más italiano, que no francés ni el que se toca aquí, el bandoneón, ¿no? Por eso lo hago como brillante, porque esa era como mi alegría y mi recorrido. Y, verdad, este tema lo hice, lo que dura el tema, creo que cinco minutos lo hice el domingo, pero cada vez trato de rescatar. Y cada vez que tengo esas musas ahí que no se han ido de vacaciones desde hace rato, trato de aprovechar y que igual soy pianista, igual soy guitarrista, pero cada evento también, que donde yo esté como este, para mí es un recrearlo y les hago una temática y después se las traigo con mucho gusto. Juan, gracias. ¿Cuántos años estudió un músico, Germán? ¿Cuántos años? Muchos, ¿no? 42. Más que un cura. Hoy viene así. Pero es que igual de Pitágoras, imagínense que fue el creador de la matemática con el sonido, que es la parte cuantitativa de mediciones y cuando él crea la escala diatónica y cuánto no ha durado. Y miren, y uno no deja de ser aprendiz, uno no deja de ser intérprete, pero las cosas que haga, como yo le digo a mis alumnos, lo mucho, lo poco que ellos me den, hay que hacerlo bien. Devolviéndonos, Ibagué, ¿tiene toda la familia en esta región tal hermosa de Colombia? Claro, en Ibagué tengo hermanos, tengo tíos, prácticamente es mi corazón, pero un día tuve que partir acá y ya llevo 28 años. Nosotros vamos a quedar parecidos a Ibagué porque vamos a tener tontódromo en la séptima. Sí. La tercera, allá espera, le llaman el tontódromo, porque pasa uno ahí mirando así. Maestro, ¿cualquiera puede hacer música o hay que tener una vocación? No, todo el mundo hace música. A mí me ha sucedido, y les cuento de este proyecto allí porque son nuevos, yo llevo apenas dos talleres con ellos, y hace ocho días ya estaban tocando el himno a la alegría. Todos, los niños, los niños, niñas, jóvenes, adultos y adulto mayor. El famoso de la alegría, el que conocemos todos. Sí, claro, el de Beethoven. De Beethoven. Cinco dedos, ¿quién tiene diez? Todos tenemos diez. Porque la cuestión aquí es como, ¿quién me canaliza y me guía? ¿Quién me orienta? Sí, eso, porque si yo no tengo quien me guíe, como acuérdese, el promeserito que da para guitarra y que diez y veinte. Pero es que como muchas veces le han dicho a uno que, es que usted no lleva el ritmo, no tiene ritmo. No, no, eso es normal. Es que yo creo que eso es normal en el ser humano, porque igual nosotros somos, ay, que le di una taquicardia, ¿cierto? Pues todos venimos de eso, de una arritmia, ¿cardiaca o no? Claro, y si yo me perfilo como músico, pues lo único que han hecho mis maestros es visualizar y decir, si usted arregla esto acá, hace esto acá, le va a dar mejor resultado. Y cuando yo estoy en esos talleres, yo creo una catarsis, porque es que realmente es no estar solo, sino estar con mis amigos, que esas energías ahí llegan y me poseen. Además, porque es que aquí es cómo se encuentra uno y que ellos se transmitan y se vuelvan, ojo, multiplicadores de ese efecto. Porque ellos aquí también están generando una necesidad de llevar a su casa, a su comunidad, algo que se aprendieron hoy. Por supuesto. A cualquier edad se puede aprender. Claro. Les digo que tengo un señor de noventa años que tiene hipoacusia, una sordera aquí en el oído derecho, pero hay otro con Alzheimer, sabe que es Alzheimer que no puede tener ya el movimiento, entonces tengo que generar atención en él y decirle hasta que él se relaja. Y por sonidos, se relaja y comienza a producir sonido. Cuando a mí me producen una sola nota, un solo sonido, yo soy feliz, porque ellos se van y ellos, desde ahí, es el detonante. Una vez mi abuela me dijo, yo le dije, abuela, yo quiero ser músico. Dijo, mi hijo, no hay dinero, pero seguramente en lo que yo le pueda ayudar, con mucho gusto, pero tiene que ser el mejor. Por eso me preguntaron unos españoles, ¿y qué se necesita para ser un buen músico terapeuta? Hay que ser un buen músico, un buen ser humano, porque antes de dar buenos consejos, hay que dar buenos ejemplos. Esa es la sencillez de la vida. A mí no me, realmente lo digo así con, discúlpeme, con esta humildad y sencillez, pero el único dinero que uno posee en el mundo, en la vida, no es el físico, es el conocimiento y el saber. Claro. Y llegamos a todas partes. Pues a buena hora, maestro Germán Eduardo Sabogal, muchas gracias por estar con nosotros en 24 Horas. Y lo bueno que tiene hacer radio es conocer, es poder a través también de nuestro trabajo, llevar a nuestros oyentes información valiosa, pero no solamente eso. También conocer personas maravillosas como usted, que a través de su trabajo llevan mucha alegría, mucho bienestar. A personas que, estando en una o en otra circunstancia, lo van a necesitar. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes, ¿verdad? A 24 Horas, a Javier, Felipe, César. Desde aquí, para todos los que nos están escuchando en el otro lado de la, esa cajita mágica, perdón, un abrazo musical y un feliz día. Gracias. De el amor y la amistad también, estamos en el mes de el amor y la amistad. Lo pueden hacer a nuestros correos electrónicos, 24horasradioglobal.gmail.com O nos pueden consultar también en Face, 24horasradioglobal. A nuestros oyentes, esperamos haber llevado una mañana distinta, una mañana diferente a la radio tradicional. Siempre pretendiendo ser su mejor compañía. 24horasradioglobal. Muchas gracias por estar aquí.